Definitivamente no me queda otra que decir que Exerpy es una de las criptomonedas más odiadas en este momento ya que su comunidad tiene una ansia y una desesperación muy grande porque esta empiece a subir ya. Oye, lo entiendo, pero también déjame decirte y como vas a ver y entender en este vídeo que el precio de Exerpy realmente a día de hoy debería ser de alrededor de 5 dólares. Y no lo es porque la SEC le interpuso una demanda la cual ha durado más de 2 años, ahora lo vas a entender si haces el esfuerzo de dedicarle unos minutos a ver este vídeo. Y obviamente ahora tendría que poner en contraparte y quiero que veamos, empecemos este vídeo básicamente con esta tabla. ¿Qué es esta tabla? Es la tabla de rendimientos de activos donde invierten BlackRock, donde invierten los gestores de BlackRock. Recordemos que aquí están por aprobarse los ETFs de Bitcoin que realmente, pese a que haya corrientes que digan que no, corrientes que diga que sí, lo que tenemos ahora de forma tangible es que con una probabilidad bastante alta se acaben aprobando en las siguientes semanas o uno o dos meses. Eso es lo que sabemos hasta ahora ya que BlackRock, Fidelity, Vanguard hasta ahora han metido mucha presión. ¿Y por qué? Bueno, vamos a empezar esta tabla y aquí podemos ver los rendimientos de los activos que mejor rendimiento han dado a los inversores de BlackRock en los últimos 10 años. Y ahora lo vamos a comparar con las criptomonedas, vamos a sacar unos cuantos cálculos para poder delimitar exactamente el por qué las criptomonedas son tan importantes y BlackRock las quiere añadir a su porfolio, ya que hasta ahora todas estas entidades habían dejado muy de lado Bitcoin, XRP, Ethereum, todo el ecosistema cripto. La respuesta es muy sencilla, porque cuando ellos venden este tipo de activos, estos gestores, estos asesores financieros generan una comisión para ellos, cuando obviamente hasta ahora, hasta que el ETF de Bitcoin no esté listo, no van a poder vender Bitcoin, lo pueden comprar a título personal y ganar dinero con él a título personal, pero como empresa, como trabajo, no están pudiendo generar rendimientos ni ganancias para ellos. Y una vez se aprueben los ETFs, lo que básicamente se va a probar es un ejército, como ahora vamos a ver y entender, enorme de vendedores de este producto, que van a querer endosárselo a prácticamente cualquiera y donde lo endosen del 0,1 al 1 al 2% a sus inversores, esto va a hacer que los precios suban muchísimo y obviamente la cosa no se va a quedar ahí. Dicho esto, como podemos ver aquí, el mejor activo que funcionó en 2014, los rates, fueron de un 22,8. Luego, en 2015, las acciones japonesas con un 9,9. En 2016, los bonos con un 14,3 anual. Luego, en 2017, las acciones chinas con un 54%. En 2018, lo mejor que pudimos tener con lo que más rendimiento hubiéramos sacado de los activos con los que trabaja BlackRock sería el efectivo. 2019, las acciones de Estados Unidos. 2020, las acciones de China, nuevamente. 2021, las commodities. 2022, exactamente igual. Podemos ver que, de hecho, el año que más rendimiento se sacó fue un 54,3. En 2023, las acciones de Estados Unidos y en este año, básicamente, las equities. Bien, aquí lo que te quiero traer con esto y poner en contraparte, si nosotros hubiéramos invertido 100 euros aquí y siempre los hubiéramos reinvertido en el activo que más rentabilidad estaba dando, en el paso de estos 10 años, estos 100 euros se hubieran convertido en 834,9 euros. Bien, quiero que te quedes presente con esa rentabilidad. Ahora, estas son las rentabilidades que ha dado únicamente Bitcoin en los últimos años. Bien, en el 2010, un 9.900%, 2011, 1.473, 186, 5.507. Bueno, podemos ver aquí, esto está hasta 2021, faltan los últimos dos años, 2021, un 66%, un 301%. Y con esto, lo que yo quiero traerte es lo siguiente. Si hubiéramos comprado las seis principales criptomonedas en sus inicios, bien, cuando empezó cada una de ellas, únicamente hubiéramos dedicado 100 euros y las hubiéramos, bueno, 100 dólares y las hubiéramos mantenido hasta día de hoy, actualmente, por ejemplo, con Bitcoin tendríamos, si lo hubiéramos comprado por allá por 2010, tendríamos unos 16 millones y medio de dólares. Con Ethereum tendríamos un medio millón de dólares en este momento. Con BNB tendríamos 178.000 dólares. Con XRP tendríamos 20.000, casi 21.000 dólares. Con Solana tendríamos 11.000 dólares. Y con Cardano tendríamos 1.434 dólares. Son diferencias bastante impactantes. Obviamente, a nivel histórico, de momento, es el activo que mejor rendimiento ha tenido. Estamos viendo, y lo estás pudiendo ver aquí con datos, no me lo invento yo, es Bitcoin. Y es por eso que estas gestoras lo que quieren es entrar aquí, porque quieren poder ofrecer un activo que genere rendimientos tan elevados o más elevados incluso que estos, ya que podemos ver la diferencia. Si nosotros hubiéramos invertido en los mejores activos de BlackRock desde 2014 hasta hoy, tendríamos 800 dólares. Si hubiéramos invertido 100 dólares en Bitcoin desde 2010 hasta hoy, tendríamos 16 millones y medio de dólares. No digo que vayamos a seguir teniendo las mismas rentabilidades, pero la contraparte creo que se hace vigente. Y ahora, obviamente, BlackRock y sus gestores y sus asesores financieros lo que quieren es poder sacar tajada de esto. Y ahora, tú me dirás, pero Ale, Nico, me estás contando muchas cosas, pero es que XRP tiene mucha diferencia a lo que sería, por ejemplo, Ethereum sobre todo o BNB. Y al principio del vídeo has dicho que XRP debería valer 5 dólares o 4,92, que es la cifra que da exactamente. Bien, para ello, porque, bueno, todo lo que tenemos que saber es que XRP se le privó del último mercado alcista. Si nos vamos al gráfico, Bitcoin tuvo un máximo por allá por 2017 en los 19.400, bien, y luego, posteriormente, de cara al 2021, lo superó con creces. Pero XRP tuvo un máximo por allá por 2018 en enero en los 3,30 dólares, pero luego no lo pudo superar. Por lo tanto, aquí estamos todos de acuerdo a que la demanda de la SEC hizo que XRP se le privara de su rally alcista, el que debería haber tenido en el pasado mercado alcista. Bien, ahora vamos a quitarles a todos el último mercado alcista, bien, vamos a comprar estos mismos activos. El único que no he podido incluir es Solana porque nace en 2020. Pero vamos a comprar los mismos activos en sus inicios y luego los vamos a vender todos en 2019. Pues habríamos sacado en Bitcoin unos 7 millones de dólares, en Ethereum unos 313.000 dólares, en XRP unos 115.000 dólares, en Cardano unos 4.000 dólares y en BNB unos 16.000 dólares. Bien, ahora podemos empezar a entender cuál es la importancia que la demanda tuvo, ya que XRP realmente estaba sacando unas rentabilidades bastante parecidas al menos a las de Ethereum. Bitcoin obviamente al tener bastantes más años y al haber tenido mejor recorrido en sus inicios, pues está mucho más elevado. Ya que como pudimos ver en la imagen que te ponía aquí, estamos hablando que era un 9.900%, un 5.500% en sus inicios y esto la verdad que es bastante. Ahora, luego pensando en que XRP, por ejemplo, si hubiera podido tener el mercado alcista porque la SEC no le hubiera interpuesto una demanda, no sabríamos lo que hubiera ocurrido. Pero vamos a sacar conjeturas de todas estas cifras. ¿Y qué conjeturas podemos sacar? Bueno, aquí podemos ver de entrada que tiene unas 3 veces menos de rendimiento de lo que estaba teniendo Ethereum. Pues si sacamos esta cifra, básicamente nos dice que XRP debería valer 4,92 dólares. Cosa que se alinea con el documento que vimos en detalle en muchas ocasiones de este canal de Robert Michinsky y Susan Atey. Robert Michinsky, recordemos que es el director actualmente de activos digitales para BlackRock. Y Susan Atey es una persona que está en la junta directiva de Ripple, este documento lo hicieron en 2018, antes de que supieran que la SEC iba a poner una demanda a Ripple. Y aquí estipulaban, concretamente con XRP, que llegaría de cara al 2021 entre los 32 y los 6 dólares con 37 y que tendría un retroceso entre los 8 dólares con 23 y el dólar con 59. Y teniendo en cuenta que con Bitcoin lo clavan, ya que daban un techo entre los 93.000 y los 45.000, tal cual en los 70.000 más o menos se queda, y un retroceso entre los 28.000 y los 13.000, pues tenemos que tener en cuenta que esta cifra muy probablemente hubiera sido. Ahora bien, a XRP se le ha privado del último mercado alcista que debería haber tenido, mientras que ahora puedes empezar a entender que debería valer alrededor de 5 dólares. No, vale 0.60, y la mayoría de los inversores, por así llamarlos, porque sinceramente a estas alturas creo que un porcentaje muy elevado de la gente que invierte en criptomonedas, si puedo decir invertir, no son inversores, son especuladores, los cuales no paro de ver que cuando el precio sube, pues 5 o 6 céntimos en el caso de XRP, se vuelven locos y nos vamos a la luna, y de hecho a mí personalmente me alaban, y cuando el precio o baja o incluso no sube como muchos esperarían, pues realmente es cuando se ponen nerviosos, y las cosas realmente llevan tiempo, y si te quieres considerar un inversor, no hablo quizá por ti, pero hablo por mucha gente de la comunidad, que si vas a los comentarios tú mismo, ya sea de este vídeo, de mis 2, 3 últimos anteriores, o entras en mi grupo de Telegram, podrás ver el descontento de que no, XRP no sirve para nada, XRP es una estafa, realmente los fundamentales que están ahí, yo soy una persona que me gusta estudiar exactamente lo que invierto, conocerlo, y aquí muchos también me estáis diciendo, y quiero traer la contraparte de lo que es el coste de oportunidad, una cosa que creo que es fundamental para cualquier inversor, y esto te lo digo porque yo llevo invirtiendo desde 2015, y creo que algo de experiencia he podido sacar, es invertir acorde a ti como persona, porque en el momento en el que tú digas, el coste de oportunidad, y quiero ganar dinero con la subida de Solana, y con la subida de Pepe, y con la subida de Shiba, y es que se me están perdiendo muchas oportunidades porque quiero exprimir al máximo el mercado, vas a perder dinero, lo siento, pero con una probabilidad muy alta va a ser así, mi forma de invertir es buscar, estudiar varios activos, que eso lo he ido haciendo en el pasado, encontrar uno que no solo entiendo, sino que me gusta, que realmente me gusta lo que está proponiendo porque lo veo útil, cosa que hemos hecho en este canal muchas veces con XRP, y una vez lo veo útil, invertir en este activo porque confío en que a largo plazo va a tener un muy buen recorrido, ya que a largo plazo los buenos activos siempre, siempre suben, obviamente de cara a un par de horas a mañana, lo que haga el precio es realmente complicado de saber, pero ahí está XRP privado de su último mercado alcista, y yo creo que para suerte de muchos de nosotros nos está dando la oportunidad, que es difícil de ver, entiendo que esto que te estoy comentando ahora mismo es bastante complicado de ver, pero nos está dando la oportunidad de comprar este gran activo a unos precios muy reducidos. Dicho esto, quiero dejarte este vídeo que básicamente está hablando de lo que va a ocurrir, de lo que más o menos te vengo hablando en este vídeo, de lo que va a ocurrir una vez se apruebe el ETF de Bitcoin, y cómo va a hacer esto para modificar los predios, y obviamente no se va a quedar ahí la cosa, una vez BlackRock, Fidelity, Vanguard, Invesco, saquen sus ETFs de Bitcoin y estos sean aprobados, y puedan empezar a generar comisiones con estos y a venderlos a Tutti, pues a partir de ahí se van a empezar a generar diferentes ETFs, y para mí el ETF que más sentido tiene, ya que la única criptomoneda que tiene claridad legal y regulatoria en prácticamente todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, es XRP, creo que será uno de los ETFs que acabará viniendo. Aún así, el que, igual que Bitcoin, depende mucho de que el ETF se apruebe, ya que como tal no tiene una utilidad más que de reserva de valor, ayer en mi grupo de Telegram estaban comparando a Bitcoin con el oro. Y bueno, esto es lo mismo que he dicho antes, habrá inversores que prefieran Bitcoin, habrá inversores que prefieran el oro, no son ni mejor ni peor, algunos tienen unas diferencias mejores que el otro, y otros tienen otras diferencias mejores que el anterior. Quiero decir, por ejemplo, el oro es algo físico, es algo que tú puedes guardar en tu casa, es algo tangible y es algo que lleva cotizando, y lleva existiendo pues toda la vida y cotizando muchísimos años. Bitcoin no lleva tantos años, quizás no sea algo tangible, y quizás todavía está ese runrun si va a seguir existiendo en el futuro o no. Bitcoin es una reserva de valor, hoy por hoy muy similar a la del oro, pero mientras que el oro es una reserva de valor natural, Bitcoin es una reserva de valor digital, la cual, a diferencia del oro, para mi gusto, tiene dos cosas que lo hacen para mi forma de invertir mejor. Uno es la transferibilidad, que básicamente yo si tengo lingotes de oro en mi casa y me quiero mudar mañana corriendo, por ejemplo, a China, a Nueva York, a donde sea, pues lo tendría bastante complicado para llevármelo conmigo, igual que si lo quisiera vender de hoy a mañana, encontrar un lugar donde me cambiaran ese oro de forma rápida también es bastante complicado. En cambio, Bitcoin, punto número uno, no hace falta ni siquiera que me lleve el Ledger, con que directamente llegara al país donde sea y llamara a la persona correspondiente para que me dé la frase semilla y yo me comprara otro nuevo Ledger ahí y la pusiera, ya podría acceder a mi dinero. Y punto número dos, realmente es muy sencillo de vender, ya que tenemos exchange en línea que nos permiten venderlo al precio actual en prácticamente cualquier momento. Y bueno, dicho esto, no me enrollo más, te dejo este clip. ¿Sabes? Es una muy buena pregunta. Y voy a decirte algo que es una realidad poco conocida, pero no tan secreta en Wall Street. La realidad es que en Wall Street se venden productos, no se compran. Imagina a un ejército de personas que van a vender llevando café y donuts a estas oficinas de corretaje y dando discursos sobre Bitcoin. Les dirán a esas personas que pongan un 1% en Bitcoin. Y estas personas suelen comprar ETFs, por ejemplo, de SAP o de bonos, etc. Y ahora tendrán capacidad de comprar ETFs de Bitcoin, que ha sido aprobado por el gobierno federal y ha sido el activo de mejor rendimiento en los últimos 10 años, sin duda alguna. Entonces, creo que estos productos, este producto, el ETF de Bitcoin, desatará un ejército de miles de personas en ventas. ¿Puedes canjear un ETF de Bitcoin? Sí. El perfil de este grupo es más alto. Son personas que normalmente tienen un millón de dólares en patrimonio neto, unos cientos de miles de dólares en ingresos. Un umbral más alto. Eso es una especie de masas acomodadas. El público objetivo para Bitcoin en un ETF puede poner 500, 1000, 2000 dólares o un número infinito en un ETF. Y así se tiene una base de personas mucho más amplia que busca asesoramiento de corretaje, o, por ejemplo, de Fidelity. Y luego está la comunidad de autógrafos, que son personas que van a E-Trade o Fidelity.com para hacer sus compras e ventas. Entonces, hay todo un grupo de personas allí que también podrían ser contactadas y afectar a los precios. Y la fenomenología que la gente no está comprendiendo completamente, por eso digo que la aprobación del ETF en efectivo no está completamente reflejada en el mercado, es que actualmente no tienes a los gestores de fondos tradicionales en Bitcoin. Puede que los tengas personalmente, puede que tengan cantidades muy pequeñas, pero estoy hablando de alguien que toma una decisión táctica de asignación de activos, que maneja 1000 millones de dólares, va a poner un 1% o 10 millones de dólares en Bitcoin y distribuirlo entre sus clientes. No tenemos eso en este momento. Y lo obtendrás como resultado de esta aprobación. Y creo que la gente subestima el poder del elemento de marketing de Wall Street para vender una historia de producto como esa. Recuerda, hablamos de narrativa. Todo se trata de narrativa. Necesito que tengas alguna propiedad digital. Es una buena diversificación, como dice Katie Woods. Es una diversificación contra la inflación y la deflación. Es simplemente una gran reserva de valor. Y llegas a las cifras. Tomemos a Fidelity con 4 billones y BlackRock con 7 billones. Así que con un 1% estamos hablando de, no sé, 110 millones yendo a Bitcoin. Y eso solo son de esas dos compañías. Así que simplemente suma las otras que han presentado todas las solicitudes y las que presentarán después. Resalta y queda bastante claro que el ETF, en este caso de Bitcoin, va a traer mucha liquidez al mercado, ya que, como digo, por fin estas gestoras van a poder ganar dinero por vender estos activos que al fin y al cabo es por lo que no les estaban haciendo publicidad y ahora sí están empezando. He encontrado esta publicación antigua, es del 2019, que dice así XRP fue el activo con mejor rendimiento durante la última corrida alcista. Creo que se puede tardar un poco más que el resto en prepararse para la siguiente ronda, ¿no? Aún estaría tres veces más en términos de USD si hubiera invertido XRP sobre BTC en el último bullrun. Viendo aquí de forma muy gráfica la diferencia de las rentabilidades más elevadas. Luego es verdad que el usuario dice Mirando más de cerca, parece que algunas alternativas con menor capitalización tuvieron un mejor desempeño que XRP. No estoy seguro de por qué no se incluyeron en ninguna de las listas que encontré en línea. De todos modos, eso no cambia el hecho de que XRP siguió siendo uno de los activos con mejor rendimiento de 2017. Incluso, básicamente, aquí podemos decir que fue el que mejor rendimiento tuvo en 2017 dentro de los principales activos. Y ahora, el FOMO se ha vuelto a activar porque Bloomberg ahora predice que este es el comienzo de un nuevo superciclo que empujará a Bitcoin por encima de los 500.000 cuando los principales medios de comunicación corruptos están expulsando objetivos locos y pocos realistas como este en la cima, se debe tener mucho cuidado. Esta es una enorme señal de alerta. Este tipo de titulares siempre aparecen en la parte superior. Que de hecho, si nos preguntamos por qué esta mañana he encontrado lo siguiente esto no sé si es verdad o mentira pero bueno, esta página de noticias de Bitcoin que suele traer noticias verídicas nos trae esto. Max Kessier informa sobre rumores de que el Fondo Soberano de Riqueza de Qatar ha ingresado al mercado de Bitcoin y podría estar interesado en comprar hasta 500.000 millones de dólares en Bitcoin y esto podría ser el impulsor que está haciendo que suban los precios. Pero bueno, básicamente con el precio de XRP en este caso nuestra casi que stablecoin favorita de momentos a la cual de verdad si has invertido aquí tenle paciencia y ten en cuenta que ahora mismo aunque suba Bitcoin, aunque no suba Bitcoin no sabemos lo que va a ocurrir de verdad te recomiendo decir he invertido en este activo porque lo conozco porque lo entiendo, porque me gustan los fundamentales porque confío en lo que propone porque realmente veo que es útil a diferencia de muchos otros de cara al futuro a corto plazo el precio puede hacer lo que sea pero de cara a los siguientes meses, a 2024 va a tener creo yo que un muy buen rendimiento superando con creces ya digo los 5 dólares que era lo que le tocaba para el pasado incluso muchísimo más de hecho una cosa que me he dejado y lástima que lo he dejado ya tan para el final me gustaría haberlo comentado más al principio es lo siguiente Ethereum, bien, la criptomoneda más importante que en el último mercado de Cistan en el 2021 tuvo mejor rendimiento recordemos que la noticia que le hizo tener mejor rendimiento fue la que ocurrió aquí el pase gratuito que ahora no está cargando gráfico pero bueno, el pase gratuito que le dio William Heeman en 2018 diciendo que no era un valor esta noticia que ocurrió en este momento donde el precio se estaba desplomando y siguió desplomándose fue la que hizo que Ethereum pasara de valer unos 80 dólares a valer unos 4.500, 4.900 aproximadamente entonces, quiero decir desde la noticia tan positiva hasta que el precio empezó a subir pasaron dos años donde mucha gente si hubiera estado esperando esta noticia habría dicho ¿por qué tan buenos fundamentales? y el precio no sube no hace nada bueno, pues porque las cosas suben cuando tienen que subir y todo lleva su tiempo y tú, como inversor entre comillas si se supone que lo eres lo que tienes es que aprender a saber esperar dicho esto, oye te ha gustado este vídeo te ha aportado valor te ha entretenido un buen like se agradece y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple XRP y tú suben manda temas legales de criptomonedas y temas regulatorios créeme que este es tu canal muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!